Tiene un uniforme, un uniforme de los otros, porque tiene un saltador ya. Tiene un Sergio, que ha sido el saltador durante toda la puta vida que ha hecho. ¡No hay Sergio! ¡No hay! Es el que va a saltar ahora mismo. ¡Más, más, más! No, no, pues sí, también tiene el mechar. ¡No, no! ¡Saltar a la gente! ¡Saltar a la gente!